Tu nunca habías conocido a alguien que le meta como yo Que juegue tan cabrón, que siento que es tan cabrón Tu nunca habías conocido a alguien como yo Que le meta a tan cabrón, que siento que es tan cabrón Jala gatillo, gatillo, gatillo aquí se jala, gatillo, gatillo, gatillo,ollí Allí está Liang, здесь repetamos Jala gatillo, gatillo, gatillo aquí se jala Gatillo here I'm like Jala gatillo, tú sabes lo que te digo Yo no me dejo de nadie, yo me lo paso por bicho No no me importa quién tú eres Ni tampoco donde eres papi Búscate un jefe que también lo rajamos Aquí no creemos en nadie Chicos, esta es tierra de nadie Motherfuckin' pain With the pizza I'm gonna survive I'm like Tende la GZ como lo hago La gente pregunta en la calle Si es la madre, este malandro Será un mal parido, un hijo de un bastardo Porque el día que nací se inventaron el malanteo No es culpa mía si este mundo está en garete Uno nace pa' morir, otro adicto al fulete Mucho no entiende Después se arrepiente Y se camina por el juego después de quemar Aquí nadie prueba de malas ni Dios te va a salvar Tú nunca vi ya conocido a alguien que le meta como yo Que juegue tan cabrón, que te toque tan cabrón Tú nunca vi ya conocido a alguien como yo Que le meta tan cabrón, que te toque tan cabrón Jaba Castillo, 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 Castillo A mí se jaba, Castillo, 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 Castillo A mí se jaba, Castillo, 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 Castillo A mí se jaba, Castillo, 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 Castillo Aquí se jaba, Castillo, 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 Castillo Si no, con la clock y también la beretta La R chiquitita apuntando tu cabeza It's like, bla, 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 yo le doy A que se meta conmigo muerte le doy Blam, bla, bla, yo le doy Aquí se encuentra conmigo, corte de la noche Botín de guerra, siempre Outday Daddy, no nos dejan Los reyes del área metro DJ Blass, 11 grían campeones Masacre musical, homie